Lección 1. ¿Puedo salir temprano del trabajo hoy? ¿Puedo salir temprano del trabajo hoy? ¿Por qué quieres irte temprano? Tengo cita con el médico esta tarde. ¿Es urgente? Sí, es importante para mi salud. Vale, lo entiendo. ¿Has terminado tus tareas del día? Sí, lo he completado todo. Genial. Entonces puedes irte temprano. Gracias. Te lo agradezco. No hay problema, cuídate. Lo haré. Nos vemos mañana. Lección 2. ¿Puedo usar la impresora en nuestra oficina? ¿Puedo usar la impresora en nuestra oficina? ¿Qué necesitas imprimir? Tengo un documento importante. ¿Es urgente? Sí, lo necesito para una reunión. Muy bien, adelante. Usa la impresora. Gracias. Te lo agradezco. No hay problema. Recuerda rellenar el papel si te quedas sin papel. Por supuesto, me aseguraré de hacerlo. Bien. Avísame si necesitas ayuda. Lo haré. Gracias de nuevo. De nada. Lección 3. ¿Puedes recomendarme un buen plan de seguro de viaje? ¿Me puedes recomendar un buen plan de seguro de viaje? Claro. ¿Qué tipo de cobertura necesitas? Me voy de viaje al extranjero y quiero una cobertura completa. ¿Cuánto tiempo va a viajar? Dos semanas. Vale. Te sugiero que consultes el seguro de viaje XYZ. Ofrecen planes integrales para viajes internacionales. ¿Son fiables? Sí, tienen buena reputación y críticas positivas. ¿Qué incluye su cobertura? Incluye gastos médicos, cancelación o interrupción del viaje, pérdida de equipaje y asistencia de emergencia. Eso suena genial. ¿Cuánto cuesta? Depende de la cobertura y de tu destino. Puede obtener una cotización en línea. Muy bien. Voy a echarles un vistazo. Gracias por tu recomendación. De nada. Que tengas un viaje seguro y agradable. Gracias. Lección 4. ¿Puedo trabajar desde casa de vez en cuando? ¿Puedo trabajar desde casa de vez en cuando? ¿Cuál es la razón por la que quieres trabajar desde casa? Me resulta más cómodo y productivo. ¿Con qué frecuencia quieres trabajar desde casa? Quizá una o dos veces por semana. ¿Lo has discutido con nuestro gerente? Aún no. Primero quería saber tu opinión. Creo que vale la pena discutirlo con nuestro gerente. ¿Crees que estarían abiertos a la idea? Depende de la naturaleza de su trabajo y de las políticas de la empresa. Programaré una reunión para discutirlo con nuestro gerente. Lección 5. ¿Puedo llevar a mi mascota en el avión? Parece un buen plan. Buena suerte. Gracias por tu aportación. Te lo agradezco. No hay problema. Hazme saber cómo va todo. Lo haré. Gracias de nuevo. Lección 5. ¿Puedo llevar a mi mascota en el avión? ¿Puedo llevar a mi mascota en el avión? Depende de la política de la aerolínea. ¿Sabes si admiten mascotas? Algunas compañías aéreas sí, pero hay restricciones. ¿Qué tipo de restricciones? Por lo general, las mascotas deben estar en un transportín y cumplir con los límites de tamaño y peso. ¿Hay algún cargo adicional? Sí, normalmente hay una tarifa por traer una mascota. ¿Puedo llevar a mi mascota a la cabina? Depende del tamaño de tu mascota y de las normas de la aerolínea. ¿Qué pasa si mi mascota es demasiado grande para la cabina? En ese caso, es posible que tengan que viajar en la bodega de carga. ¿Es seguro que las mascotas viajen en la bodega de carga? Las compañías aéreas toman precauciones para garantizar su seguridad, pero conllevan riesgos. Lo consultaré con la aerolínea antes de hacer cualquier plan. Es una buena idea. Asegúrese de reunir toda la información necesaria. Gracias por tu ayuda y consejos. De nada. Avísame si tienes alguna otra pregunta. Lo haré. Gracias de nuevo. No hay problema. Lección 6. ¿Puedo apagar las luces al salir de la oficina? ¿Puedo apagar las luces al salir de la oficina? ¿Hay otras personas que sigan trabajando? No, todos se fueron. Entonces, está bien apagar las luces. ¿Debo apagar todas las luces o solo en nuestra área? Solo en nuestra área es suficiente. ¿Hay algún interruptor específico que deba usar? El interruptor principal cerca de la salida debería funcionar. ¿Qué hay de las luces del pasillo? Deje los encendidos por seguridad. Lo tengo. Me aseguraré de apagar las luces de nuestra zona. Genial. Gracias por tener en cuenta la conservación de la energía. De nada. Es importante ahorrar electricidad. Absolutamente. Que tengas una buena noche. Tú también. Lección 7. ¿Puedes sugerir formas de ahorrar energía en el hogar? ¿Puedes sugerirnos formas de ahorrar energía en casa? Claro. Aquí tienes algunas ideas. Adelante, por favor. Apague las luces cuando no esté en uso. ¿Qué pasa con el uso de bombillas de bajo consumo? Sí, también es una buena idea. ¿Algún consejo para reducir los costes de calefacción y refrigeración? Use un termostato programable y aísle su hogar. ¿Qué hay de los electrodomésticos? ¿Alguna sugerencia? Opte por electrodomésticos que ahorren energía y desenchufe los aparatos electrónicos cuando no estén en uso. ¿Algún otro consejo que puedas compartir? Estas son excelentes sugerencias. Gracias. De nada. Los pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia. Empezaré a implementar estos consejos de inmediato. Eso es excelente. Buena suerte con sus esfuerzos de ahorro de energía. Gracias, Anna. Que tengas un buen día. Tú también, John. Lección 8. ¿Puedo usar el vehículo de la empresa para un encargo personal? ¿Puedo usar el vehículo de la empresa para un encargo personal? ¿Qué tipo de tarea personal necesitas hacer? Tengo que ir a por algo de comida. ¿Es una emergencia o puede esperar? Puede esperar, pero sería conveniente utilizar el coche de la empresa. ¿Has comprobado la política de la empresa sobre el uso personal del coche? Aún no. Primero quería saber tu opinión. Creo que es mejor seguir la política y usar el automóvil solo con fines comerciales. Lo entiendo. Haré arreglos alternativos. Es una buena idea. Es importante respetar las políticas de la empresa. Gracias por tu orientación. No hay problema. Avísame si necesitas ayuda. Lo haré. Gracias de nuevo. De nada. Lección 9. ¿Puedo viajar a otro país sin saber el idioma? ¿Puedo viajar a otro país sin saber el idioma? Puede ser difícil, pero es posible. ¿Qué tan difícil sería comunicarse? Depende del país y de la disponibilidad de angloparlantes. ¿Debo aprender algunas frases básicas antes de viajar? Sí, aprender algunas frases clave puede ser útil. ¿Qué pasa si me pierdo o necesito ayuda? ¿Puedes usar aplicaciones de traducción o pedir ayuda a los lugareños o a los centros de información turística? ¿Limitará mis experiencias si no hablo el idioma? Puede limitar algunas interacciones, pero todavía hay muchas maneras de disfrutar de su experiencia de viaje. ¿Algún otro consejo para viajar a un país extranjero? Investiga las costumbres locales y sé respetuoso con la cultura. Es un buen consejo. Lo tendré en cuenta. Que tengas un buen viaje y disfruta de la aventura. Gracias, Anna. Agradezco tu consejo. De nada. Buen viaje. Lección 10. ¿Puedo llevar mi bicicleta a la oficina? ¿Puedo llevar mi bicicleta a la oficina? ¿Hay un área designada para bicicletas? Sí, hay un portabicicletas fuera del edificio de oficinas. ¿Has comprobado la política de la oficina sobre traer bicicletas? Aún no. Primero quería saber tu opinión. Creo que está permitido siempre que no cause inconvenientes ni problemas de seguridad. Me aseguraré de cerrarlo de forma segura. Esto es importante para evitar el robo. Ten cuidado de que otras personas también usen el portabicicletas. Por supuesto, seré considerado. Gracias por tu aportación. De nada. Disfruta de tus viajes en bicicleta. Gracias, Anna. Es una forma estupenda de mantenerse activo. Estoy de acuerdo. Que tengas un día productivo. Tú también. Lección 11. ¿Puedo facturar mi vuelo en línea? ¿Puedo facturar mi vuelo en línea? Sí, la mayoría de las aerolíneas ofrecen el check-in en línea. ¿Cuándo puedo hacer el check-in online? Por lo general, puede hacer el check-in 24 horas antes del vuelo. ¿Necesito imprimir mi tarjeta de embarque? No necesariamente. A menudo puedes mostrar una copia digital en tu teléfono. ¿Hay alguna ventaja en hacer el check-in online? Puede ahorrarle tiempo en el aeropuerto y permitirle elegir su asiento con antelación. ¿Puedo facturar en línea si tengo equipaje que facturar? Sí, normalmente puede facturar en línea incluso si tiene equipaje facturado. ¿Es necesario llegar temprano al aeropuerto si he hecho el check-in online? Aún así, se recomienda llegar temprano para dar tiempo a los procedimientos de seguridad y otros procedimientos. Muy bien, haré el check-in en línea para mi vuelo. Es una buena idea. Que tengas un buen viaje. Gracias, Anna. Agradezco tu ayuda. No hay problema, buen viaje. Lección 12. ¿Puedes recomendarme un buen sistema de seguridad para el hogar? ¿Me puedes recomendar un buen sistema de seguridad para el hogar? Claro. ¿Estás buscando un tipo específico de sistema de seguridad? Quiero algo fiable y fácil de usar. ¿Ha considerado un sistema de seguridad inalámbrico? Eso suena práctico. ¿Hay alguna marca específica que recomiende? ADT y RIN son marcas populares y confiables. ¿Qué características debo buscar en un sistema de seguridad para el hogar? Busque funciones como sensores de movimiento, videovigilancia y acceso remoto. ¿Qué hay de los servicios de monitoreo profesional? Es una buena opción para mayor tranquilidad, pero viene con una cuota mensual. ¿Qué pasa con la instalación? ¿Puedo hacerlo yo mismo? Muchos sistemas inalámbricos están diseñados para ser instalados por usted mismo. Eso es estupendo. Estudiaré los sistemas ADT y RIN. Gracias por tu recomendación. De nada. Mantente seguro y protegido. Gracias, Ana. Que tengas un buen día. Tú también, John. Lección 13. ¿Puedo llevar mi propia comida a la oficina? ¿Puedo llevar mi propia comida a la oficina? Sí, puedes traer tu propia comida. Hay un área designada para comer. Tenemos una sala de descanso donde puede almorzar. ¿Hay alguna restricción en cuanto a los tipos de alimentos que puedo llevar? Es mejor evitar los alimentos que huelen fuerte por consideración a los demás. ¿Debo llevar mis propios utensilios y recipientes? Sí, es una buena idea traer tus propios utensilios y recipientes reutilizables. ¿Puedo usar el refrigerador de la oficina para guardar mi comida? Sí, puede usar el refrigerador, pero asegúrese de etiquetar los alimentos. ¿Qué tal calentar mi comida en la oficina? Tenemos un microondas disponible para que lo usen todos. Eso es práctico. Gracias por la información. De nada. Disfruta de tu comida casera. Gracias, Anna. Es más saludable y rentable. Estoy de acuerdo. Que tengas un día productivo. Tú también. Lección 14. ¿Puedes reservarme un vuelo? ¿Me pueden reservar un vuelo? No, no puedo reservar vuelos directamente. Entonces, ¿me pueden ayudar a encontrar opciones de vuelo? Sí, puedo ayudarte con eso. ¿Qué información necesita de mí? Necesitaré tus aeropuertos de salida y destino, las fechas de viaje y cualquier preferencia específica. Quiero volar de Nueva York a Los Ángeles la semana que viene. Muy bien, buscaré vuelos que salgan de Nueva York a Los Ángeles la semana que viene. ¿Hay alguna aerolínea específica que recomiende? Depende de tus preferencias y presupuesto. Puedo ofrecer algunas opciones populares. Eso sería útil. Gracias por su ayuda. De nada. Déjame encontrar las mejores opciones de vuelo para ti. Tómate tu tiempo. Agradezco tu ayuda. Me pondré en contacto contigo pronto con las opciones. Lección 15. ¿Puedo pintar las paredes de mi apartamento? ¿Puedo pintar las paredes de mi apartamento? Depende del contrato de arrendamiento. ¿Existe una política específica con respecto a la pintura? Algunos propietarios lo permiten con permiso, mientras que otros no. ¿Debo pedirle permiso al arrendador? Sí, es mejor consultar con el propietario antes de realizar cualquier cambio. ¿Qué pasa si quiero personalizar mi espacio? Puedes considerar opciones temporales como papel pintado removible o adhesivos de pared. ¿Hay alguna restricción en cuanto a colores o acabados? Algunos propietarios pueden tener preferencias o restricciones, por lo que es importante aclararlo. ¿Tendré que volver a pintar antes de mudarme? En muchos casos, es posible que deba devolver las paredes a su color original. Eso tiene sentido. Me pondré en contacto con mi arrendador para que me aclare. Es una buena idea. Siempre es mejor tener una comunicación clara. Gracias por tu consejo, Anna. De nada. Espero que puedas hacer que tu apartamento se sienta como en casa. Lección 16. ¿Puedo tener una pequeña planta en maceta sobre mi escritorio? Depende de la política de la oficina con respecto a los artículos personales. ¿Existe una norma específica sobre las plantas? Algunas oficinas lo permiten, mientras que otras pueden tener restricciones. ¿Debo pedir permiso a mi supervisor? Sí, lo mejor es que consultes con tu supervisor o departamento de recursos humanos. ¿Tiene algún beneficio tener una planta en mi escritorio? Las plantas pueden mejorar la calidad del aire y crear un entorno de trabajo más agradable. ¿Qué pasa si no tengo un pulgar verde? Hay plantas que requieren poco mantenimiento y son fáciles de cuidar, como las suculentas. ¿Seré responsable de regar y mantener la planta? Sí, sería su responsabilidad cuidar la planta. ¿Puedo elegir cualquier tipo de planta para mi escritorio? Lo mejor es elegir una planta que sea adecuada para ambientes interiores. Pediré permiso a mi supervisor y elegiré una planta de bajo mantenimiento. Parece un buen plan. Disfruta de tener un poco de vegetación en tu escritorio. Gracias, Anna. Agradezco tu consejo. De nada. Que tengas un día productivo. Tú también. Lección 17. ¿Puedo usar una VPN para proteger mi red doméstica? ¿Puedo usar una VPN para proteger mi red doméstica? Sí, el uso de una VPN puede mejorar la seguridad de su red doméstica. ¿Cómo funciona una VPN? Una VPN cifra tu conexión a Internet, haciéndola más segura y privada. ¿Puedo usar cualquier servicio de VPN? Es importante elegir un proveedor de VPN de buena reputación para una mayor seguridad. ¿El uso de una VPN ralentizará mi velocidad de Internet? Es posible que disminuya ligeramente la velocidad de Internet, pero depende de la VPN y de la conexión. ¿Hay alguna configuración específica que deba configurar? Deberás instalar el software barra diagonal la aplicación de la VPN y seguir las instrucciones de configuración. ¿Puedo usar una VPN en todos mis dispositivos? La mayoría de los proveedores de VPN ofrecen aplicaciones compatibles con diferentes dispositivos. ¿Protegerá una VPN todas mis actividades en línea? Una VPN puede cifrar su tráfico de Internet y brindar protección para la mayoría de las actividades en línea. ¿Hay alguna desventaja en el uso de una VPN? Algunos sitios web o servicios pueden bloquear las conexiones VPN y puede haber costos de suscripción. Buscaré proveedores de VPN acreditados para mi red doméstica. Es una buena idea. Mantente a salvo y seguro. Gracias, Anna. Agradezco tu orientación. De nada. Que tengas un buen día. Tú también. Lección 18. ¿Puedo dejar mi portátil cargando durante la noche? ¿Puedo dejar mi portátil cargando durante la noche? Por lo general, es seguro dejar el portátil cargando durante la noche. ¿Existe algún riesgo? El riesgo de sobrecarga es mínimo, pero la mayoría de los portátiles tienen protecciones integradas. ¿Dejarlo enchufado puede afectar a la duración de la batería? La carga continua puede reducir ligeramente la vida útil total de la batería. ¿Debo desenchufarlo una vez que esté completamente cargado? Se recomienda desenchufarlo una vez que alcance el 100% para evitar sobrecargas. ¿Puedo usar mi portátil mientras está enchufado? Sí. Puedes usar tu portátil mientras se está cargando sin problemas. ¿Es mejor usar un protector contra sobretensiones? El uso de un protector contra sobretensiones puede proporcionar protección adicional a su portátil. ¿Qué pasa si tengo que dejarlo cargando durante un periodo prolongado? Si necesita dejarlo cargando durante un tiempo prolongado, desenchufe y descargue la batería periódicamente. Tendré en cuenta cómo cargo mi portátil. Gracias por el consejo. De nada. Cuida tu portátil y disfruta usándolo. Gracias, Anna. Que tengas un buen día. Lección 19. ¿Puedo usar una red Wi-Fi pública de forma segura? ¿Puedo usar una red Wi-Fi pública de forma segura? Las redes Wi-Fi públicas pueden ser riesgosas, pero hay precauciones que puedes tomar. ¿Cuáles son los riesgos de usar una red Wi-Fi pública? Los piratas informáticos pueden interceptar sus datos y acceder a información confidencial. ¿Cómo puedo proteger mis datos en una red Wi-Fi pública? El uso de una red privada virtual, VPN, puede cifrar su conexión y mejorar la seguridad. ¿Debo tomar alguna otra precaución? Evita acceder a información confidencial o realizar transacciones financieras en redes Wi-Fi públicas. ¿Puedo confiar en todas las redes Wi-Fi públicas? Lo mejor es utilizar redes confiables de establecimientos acreditados. ¿Qué pasa si no tengo acceso a una VPN? ¿Puedes considerar usar tus datos móviles o un punto de acceso personal para una conexión más segura? ¿Hay señales de una red Wi-Fi insegura? Si el nombre de la red parece sospechoso o no tiene contraseña, es mejor evitarlo. Tendré cuidado al usar una red Wi-Fi pública y consideraré usar una VPN. Es un enfoque inteligente. Manténgase seguro y proteja sus datos. Gracias, Anna. Agradezco tu consejo. De nada. Que tengas un buen día. Tú también. Lección 20. ¿Puedo llevar mi propia taza a la cafetera de la oficina? ¿Puedo llevar mi propia taza a la cafetera de la oficina? Sí. Puedes traer tu propia taza para usarla con la cafetera de la oficina. ¿Se permite un tamaño o tipo de taza específicos? Siempre que quepa debajo de la cafetera, puedes usar cualquier taza que prefieras. ¿Debo lavar mi taza yo mismo? Sí, es tu responsabilidad lavar tu propia taza después de usarla. ¿Puedo usar el lavavajillas de la oficina para mi taza? Algunas oficinas tienen un lavaplatos para tazas, pero es mejor consultar con tus compañeros de trabajo o las pautas de la oficina. ¿Hay alguna restricción en el uso de tazas personales? Es importante ser considerado y no usar las tazas de otras personas sin permiso. ¿Puedo llevar una taza de viaje con tapa? Sí, una taza de viaje con tapa puede ser una opción cómoda para la oficina. ¿Usar mi propia taza me permitirá ahorrar en vasos de papel? Sí, usar tu propia taza ayuda a reducir el desperdicio de los vasos desechables. Eso es estupendo. Llevaré mi taza favorita a la oficina. Disfruta de tu café en tu propia taza. Añade un toque personal. Gracias, Anna. Agradezco tu apoyo. De nada. Que tengas un día productivo. Tú también. Lección 21. ¿Cuál es tu habitación favorita de tu casa? ¿Cuál es tu habitación favorita de tu casa? Mi habitación favorita es la sala de estar. ¿Qué te gusta de la sala de estar? Disfruto de su ambiente acogedor y sus cómodos asientos. ¿Pasas mucho tiempo ahí? Sí, paso una buena cantidad de tiempo relajándome y viendo la televisión en la sala de estar. ¿Hay alguna característica específica que la convierta en tu favorita? Los grandes ventanales que dejan pasar la luz natural son mi característica favorita. ¿Tienes alguna decoración especial en la sala de estar? Tengo algunas obras de arte y fotos familiares expuestas en las paredes. ¿Es donde entretienes a los invitados? Sí, la sala de estar es donde recibo invitados y tengo reuniones. ¿Cuál es tu segunda habitación favorita de tu casa? Mi segunda habitación favorita es la cocina. ¿Qué te gusta de la cocina? Me gusta cocinar y probar nuevas recetas en la cocina. ¿Tienes algún electrodoméstico de cocina favorito? Lo que más me gusta es mi batidora y mi cafetera. ¿Hay algún plato específico que te encante cocinar en tu cocina? Me gusta hornear galletas caseras en mi cocina. Tu sala de estar y cocina suenan de maravilla. Gracias, guión. Estoy agradecido por esos espacios de mi hogar. ¿Ha estado bien conocer tus habitaciones favoritas? Del mismo modo, siempre es interesante conocer las preferencias de los demás. Que tengas un buen día, Anna. Tú también, John. Lección 22. ¿Cómo te relajas después de un largo día? ¿Cómo te relajas después de un largo día? Me gusta leer un libro o ver una película. ¿Tienes un género favorito de libros o películas? Me gusta leer novelas de misterio y ver comedias. ¿Alguna recomendación específica de libros o películas? Gangel es un gran libro de suspenso y The Hangover es una película divertida. ¿Qué hay de otras formas de relajarse? Dar un paseo o practicar yoga me ayuda a relajarme. ¿Tienes algún pasatiempo que te ayude a relajarte? Disfruto pintar y tocar el piano como pasatiempos. ¿Hay alguna pintura o canción en particular que te guste? Me gusta pintar paisajes y tocar música clásica en el piano. Eso suena tranquilo. ¿Alguna otra forma de relajarse? Escuchar música relajante o darme un baño caliente también me ayuda a relajarme. Son excelentes sugerencias. Yo también las probaré. Espero que te sirvan bien. La relajación es importante. Gracias, Ana. Agradezco tu consejo. De nada. Que tengas una noche de descanso. Tú también, Ana. Lección 23. ¿Te gusta organizar reuniones en tu casa? ¿Te gusta organizar reuniones en tu casa? Sí, me encanta invitar a amigos a las noches de juegos. ¿A qué juegos juegas habitualmente? Disfrutamos jugando juegos de mesa y juegos de cartas como Uno y Monopoly. ¿Con qué frecuencia organizas estas noches de juegos? Intentamos hacerlo una o dos veces al mes. Ofrecen aperitivos o bebidas a sus invitados. Sí, suelo preparar aperitivos y bebidas para que todos los disfruten. ¿Hay un número máximo de huéspedes que puede alojar? Tenemos espacio suficiente para unas seis u ocho personas. ¿Tienes algún juego favorito al que juegas siempre? Codenums es uno de nuestros favoritos a los que solemos jugar. ¿Disfrutas del proceso de planificación y preparación? Sí, me parece divertido planificar y preparar estas reuniones. ¿Cómo se crea un ambiente acogedor? Me aseguro de que el espacio esté limpio y acogedor con música de fondo. ¿Tienes alguna otra actividad además de jugar? A veces también vemos películas o tenemos sesiones de karaoke. Parece muy divertido. Algún día debería unirme a una de tus noches de juegos. Eso sería genial. Siempre eres bienvenido a unirte a nosotros. Gracias, Anna. Agradezco la invitación. De nada. Lo espero con ansias. Que tengas un día fantástico. Lección 24. ¿Podría ser más sencilla esta receta de pastel? ¿Podría ser más sencilla esta receta de pastel? Sí, simplifícalo usando menos ingredientes. ¿Qué ingredientes se pueden eliminar? Puede intentar omitir los saborizantes o aderezos innecesarios. ¿Seguirá teniendo buen sabor con menos ingredientes? Puede que tenga un perfil de sabor más simple, pero aún así puede ser delicioso. ¿Qué hay de la textura del pastel? La textura puede verse ligeramente afectada, pero aún así debería ser agradable. ¿Hay algún ingrediente específico que sea esencial? Los ingredientes básicos como la harina, el azúcar, los huevos y los agentes leudantes son esenciales. ¿Puedo reducir la cantidad de azúcar o grasa? Puedes experimentar reduciendo el azúcar o usando alternativas más saludables. ¿Cambiarán el tiempo o la temperatura de cocción? Es mejor seguir las instrucciones de la receta original sobre el tiempo y la temperatura de cocción. ¿Algún consejo para simplificar los pasos de preparación? Puede buscar métodos o atajos alternativos si están disponibles. Lo intentaré y simplificaré la receta. Gracias, Anna. De nada, John. Disfruta de tu repostería. Que tengas un maravilloso día. Lección 25. ¿Puedes creer lo rápido que pasa el tiempo? ¿Puedes creer lo rápido que pasa el tiempo? Sí, es increíble lo rápido que pasa. Parece que ayer fue el comienzo del año. El tiempo parece acelerarse a medida que envejecemos. Ojalá pudiéramos ir más despacio a veces. El tiempo no espera a nadie, por desgracia. Es importante aprovechar al máximo cada momento. Por supuesto, apreciar el presente es valioso. ¿Tiene alguna estrategia para administrar el tiempo de manera efectiva? Priorizar las tareas y establecer metas puede ayudar. También es importante encontrar un equilibrio entre el trabajo y el ocio. Sí, mantener un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal es crucial. No cabe duda de que el tiempo nos recuerda que debemos apreciar la vida. De hecho, es un recordatorio constante de la naturaleza fugaz de la vida. Aprovechemos al máximo nuestro tiempo y creemos recuerdos significativos. Es una forma de pensar maravillosa, John. Gracias, Anna. Que tengas un día productivo. Lección 26. ¿Podrías pasarle el mensaje a John? ¿Podrías pasarle el mensaje a John? Claro, le pasaré el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Alguien ha llamado y quiere hablar con usted. ¿Dejaron un nombre o algún detalle? No dejaron un nombre, pero dijeron que es importante. ¿Puedes hacerles saber que volveré a llamarlos? Por supuesto, les informaré de que les devolverás la llamada. Gracias, Anna. Agradezco tu ayuda. De nada, John. Encantado de ayudar. Lección 27. ¿Cómo haces que el espacio de trabajo de tu casa sea cómodo? Tengo una silla acolchada y una buena iluminación para mi espacio de trabajo. ¿Qué tipo de sillón acolchado tienes? Tengo una silla ergonómica con acolchado acolchado. ¿Proporciona un buen soporte para la espalda? Sí, ayuda a mantener una buena postura y reduce las molestias. ¿Qué pasa con la iluminación de tu espacio de trabajo? Tengo una lámpara de escritorio que proporciona una luz brillante y ajustable. ¿La luz natural es importante para ti? Sí, intento colocar mi espacio de trabajo cerca de una ventana para que entre luz natural. ¿Algún otro elemento que contribuya a su comodidad? Tengo una pequeña planta y algunos objetos personales para crear un ambiente agradable. ¿Tiene algún consejo para configurar un espacio de trabajo cómodo? Priorice la ergonomía, garantice una buena iluminación y añada toques personales. Tendré en cuenta estos consejos para mi propio espacio de trabajo. Gracias, Anna. De nada, John. Espero que te ayuden a crear un espacio cómodo. Que tengas un día productivo. Lección 28. ¿Cuál es tu forma preferida de entretenerte en casa? Disfruto jugando videojuegos durante mi tiempo libre. ¿Qué tipo de videojuegos te gustan? Me gusta una variedad de géneros, incluidos los juegos de acción, aventura y rompecabezas. ¿Tienes algún juego favorito? The Legend of Zelda Breath of the Wild es uno de mis favoritos. ¿Juegas en una consola o en un ordenador? Prefiero jugar en una consola como la Nintendo Switch. ¿Con qué frecuencia juegas videojuegos? Juego varias veces a la semana, normalmente por las tardes o los fines de semana. ¿Alguna otra forma de entretenerse en casa? También disfruto leyendo libros y viendo películas o programas de televisión. ¿Tienes algún género de libros o películas favorito? Me gustan los libros de fantasía y misterio, y disfruto viendo películas de ciencia ficción y comedia. Parece que tienes una buena mezcla de pasatiempos. Sí, me gusta tener una variedad de actividades para entretenerme. Eso es estupendo. También intentaré jugar videojuegos para entretenerme. Espero que lo disfrutes. Puede ser una forma divertida de relajarse y divertirse. Gracias, Anna. Que tengas un día fantástico. Lección 29. ¿Cómo te preparas para los exámenes? ¿Cómo te preparas para los exámenes? Reviso mis notas y creo hojas de resumen. ¿Lees todas tus notas? Repaso los puntos importantes y los conceptos clave. ¿Cómo se crean las hojas de resumen? Condenso la información en notas concisas y organizadas. ¿Utilizas alguna otra técnica de estudio? También hago tarjetas didácticas para hacerme preguntas sobre hechos importantes. ¿Estudias solo o con otras personas? Prefiero estudiar solo para minimizar las distracciones. ¿Cómo gestionas tu tiempo de estudio? Creo un horario de estudio y lo divido en partes manejables. ¿Tomas descansos mientras estudias? Sí, hago breves pausas para descansar y recargar la mente. ¿Algún consejo para mantener la concentración durante las sesiones de estudio? Me resulta útil eliminar las distracciones y encontrar un entorno tranquilo. ¿Qué tal revisar cuando se acerque la fecha del examen? Dedico tiempo a las pruebas de revisión y práctica de última hora. ¿Una buena noche de sueño influye en tu preparación? Sí, dormir lo suficiente me ayuda a retener mejor la información. Gracias, Anna. Intentaré implementar algunas de tus técnicas de estudio. De nada, John. Mucha suerte con tus exámenes. Que tengas un día exitoso. Tú también, John. Estudia bien. Lección 30. ¿Participa en algún club escolar? ¿Participa en algún club escolar? Sí, soy parte del club de arte. ¿Qué tipo de actividades realiza el club de arte? Organizamos talleres y exposiciones de arte. ¿Tiene alguna función específica en el club? Estoy a cargo de la promoción de nuestros eventos. ¿Con qué frecuencia se reúne el club de arte? Nos reunimos una vez a la semana después de clases. ¿Hay algún otro club al que te interese unirte? Estoy pensando en unirme al club de fotografía. ¿Qué te atrae del club de fotografía? Disfruto capturando momentos y explorando diferentes perspectivas. ¿Hay algún otro club que te interese? También me interesan el club medioambiental y el club de debate. Es fantástico que estés explorando diferentes opciones. Sí, quiero ampliar mis horizontes y probar cosas nuevas. Mucha suerte con las actividades actuales y futuras del club. Gracias, John. Me emociona formar parte de estos clubes. Que tengas un maravilloso día. Tú también, John. Cuídate. Y tú también, las noticias del club. Y tú también, Mario.